Hola, ¿qué tal? ¿Con quién hablamos? Con Michelle Fernández. ¿Del colegio? Renacer. Cuéntanos, ¿qué estás haciendo? Nosotros damos la actividad de los títeres. A ver, muéstrame el títer. Este. ¿Cómo se llama tu títer? La Perusita Roja. Tenimos hartos títeres. Tenemos de las princesas, del chavo, del Mickey, todos los personajes, casi todos personajes animados. ¿Qué te parece estar participando de esta feya literaria? Muy bien, es divertida y eso. ¿Por qué crees tú que es importante para ti como una alumna esta actividad? Yo también. ¿Qué aprendes de esta actividad? De todos los stands, tenemos hartos stands, y de todos esos stands nosotros podemos ir preguntando cosas y ahí vamos obteniendo información de hacer, de hartas cosas. ¿Tú crees que esta actividad te ayuda a tu desarrollo personal en términos del lenguaje? Sí, porque ahí están del maquillaje, de las portadas de libros, cuál es su importancia, de las recetas que también nos enseñan el lenguaje, y de los títeres. Perfecto, mándale un saludo a toda la gente que te va a ver por YouTube en la página del colegio. Gracias. Bueno, yo les doy un saludo a todos los del Colegio de Renacer, al quinto A y a todos los cursos. Y un grande abrazo y un beso a la tía María Olga, que ha estado desde primero básico con nosotros y nos ha enseñado mucho el lenguaje. Estupendo, muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Michelle Fernández. Gracias, Michelle, muy amable. Gracias. Chao.